Gracias. Hola, hola, hola. ¿Estamos? Hola, hola. Falta gente todavía, pero la práctica que habíamos instaurado en oportunidades anteriores era de absoluta rigor, para mí, para mí, ahora yo no lo manejo el cronómetro. Hoy vamos a ver, cuando comencemos, los pasos habituales. Los pasos habituales, primeramente esas doce frases con falsos amigos, después tenemos unos cantares populares. Normalmente fueron atribuídos a Rosalía de Castro. Verdaderamente, ella fue quien nos copiló, nos recogió del folclore y picaron así en el tiempo. A partir de ellas, ella hizo poemas, poemas de tono popular que glosaban esos cantares. Ahora vamos a ver, cuando comencemos, somos ya 17. Temos la primera frase, que visto, algún vocablo ya fue visto. Tiene acceso libre al archivo. Aquí tenemos variantes ortográficas y de pronuncias que vamos a ver. Tiene acceso libre, libre, ahí va con V, o archivo. Pero aquí, normalmente, a clase, mejor dicho, a unión, la preposición A, más el artículo masculino definido, solo suar, o abierto, o. Pero aquí, como a seguir, tenemos un A, ahí da-se la diferencia de que debemos pronunciar bien. Tiene acceso libre al archivo. Ahí, al archivo, porque si no, no entenderíamos claramente. Entendes lo que digo? Entonces, silenciados, digamos, junto de mí, Tiene acceso libre al archivo. Tiene acceso libre al archivo. Y podemos pasar para la siguiente. En la siguiente frase, Dúas, frase dúas, Temos, a ver, Esa deuda me hace duelo. Duelo aquí en castellano significa pena, Una ferida. Esa deuda, Esa deuda, Esa deuda, En alego, Faime, En portugues sería, Fasme. Do, 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 è un O abierto, que nos, unicamente, ponemos aquí, na fonética, con ese A, con un O pequeñinho enriba. Esa deuda, Faime, Do, Juntos. Esa deuda, Faime, Do. Muy bien. Ótimo. Seguimos adiante. Pasamos. Se habían batido a duelo. Duelo aquí significa combate singular. No tiene nada que ver con pena o con dolor. Aquí es baterse, baterse, baterse. Bateran-se a duelo. A duelo. Aí o E é aberto. Bateran-se a duelo. Estamos uns quantos, já somos 29. Mas vamos uns poucos mais. E aquí, nuevamente, antes de pasar al siguiente, tengo que disculparme con los que estuvieron con los coanos atrás, porque estamos a repetir cosas ya sabidas. Pero hay mucha gente nueva. Procuraremos darlle alguna variante. Aviso, yes, aos que estuvieron con los coos, que temos alguna causa noviña que vamos procurar insertar, inserir no futuro, que son novidosas. Vamos a frase cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. La pronuncia, pero cuatro. Este es un termo jurídico que van a llenar la vivienda. A llenar ahí significa abrir o que estaba fechado, que estaba jurídicamente vedado, porque o domicilio, como dicen los ingleses, o castelo do súbdito, do rey. Y eso, en galego, portugués, arcaico, tengo un celtismo. No, debasar significa abrir o que estaba fechado. Y eso es equivalente al latinismo devastar. Pero devasar procede a través del céltico antiguo. Van devasar a morada. Van devasar a morada. Aquí no tenemos timbres abertos, portanto, no pusimos ahí una tercera línea de fonética. Y vamos decir juntos, yo pronuncio, si tienen apagados, pero cada quien para sí, o abertamente, si tienen apagado el micrófono. Van devasar a morada. Van devasar a morada. Cinco. Vamos a cinco. Cinco. Vamos a cinco. Muy bien. Al abrirla, resultó dañada. Aquí, na verdade, poderíamos también decir, o abríla, o abríla, resultó no. Poder resultar más predicativo y exclusivo del castellano. Pero quiero decir, en la primera parte, las dos primeras, al abrirla, ahí, si queremos poner el acento predominante en el primerísimo momento, así que se abrió, eso va a ser diciendo como un xerúndio. En abríndoa, en abríndoa, resultar e castellano, nos temos también resultar, pero cuando resultar va seguido de la preposición en o de resultar de o resultar en. Cuando va seguido de un predicativo, un predicado, un acentivo, ahí, a traducción es dar. En abríndoa, deu dañada. En abríndoa, deu dañada. En abríndoa, deu dañada. Muy bien. Una palabra sumamente frecuente también para estropeado, estropeado con i, también existe, pero es más común, além de danar, es estragar. Estragar existe en castellano, pero tiene mucho menos uso de lo que le damos en galego-portugués. Vamos para aquí, la sexta. 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 Aquí tenemos o ejemplo do que chamamos verbos abundantes. Verbos abundantes son los que teñen dos participios diferentes. Con ser y estar, un que digamos, más latino, más conservador. e con ter, o haber, no Brasil, pero en galego, construirse con ter, vai o regular. Aquí, fue, lo verbo ser, fue com esto. Fue com esto o que está comido. Entenden? Fue com esto o que está comido. Fue com esto por la traza. Fue com esto por la traza. Fue comido por la Bolivia. Fue com esto por la traza. Está comido por la traza. Entendese? Está comido por la traza. Fue comido, fui com esto, perdón, por la traza. Chuntos. Fue com esto por la traza. Fue com esto por la traza. E ahora sí, hace set. Sete. Leen que es una maravilla. Cuando decimos en castellano es una maravilla, estamos cheos de entusiasmo. Eso reproduce, se equivale en la expresión galega dar chenio. Dar chenio está entusiasmarse. Le, le, eso, como es tónico, leva o acento que te corresponde porque no es fechado circunflexo. Le, que da chenio. Le, 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 que da chenio. Le, que da chenio. É bom para exercitar o de le fechado aproximase do i e chenio aproximase do a. Le, que da chenio. Xuntos. Le, que da chenio. E podemos pasar para a seguinte porque alguna causa temos que ver. Espero mejor suerte mañana. Aqui o verbo básico para traducir o castellano esperar e aguardar. Pero esperar tamén existe, pero con o valor etimológico. Es aguardar con esperanza. Aqui como abrigamos esperanza e espero. Espero por verbo da primeira espero o e da raíz e aberto. Espero melhor. Melhor. Os portugueses di melhor con o aberto. Espero melhor. Fortuna. Fortuna. o tónico fecha anterior que escrito eu pero pronunciado espero melhor fortuna amanhã. Amanhã é o dia seguinte. A ver. Querían perguntar? Yo. No pode ser amanhã en vez de amanhã? A amanhã é o seguinte. Amanhã é o dia seguinte. Mañán é a primeira parte do dia. Entenden? A amanhã separado é a primeira parte do dia até o meio do dia. Amanhã junto a com amanhã amanhã é o dia seguinte. Entenden? Uma coisa é o amanhã o amanhã e outra coisa é a primeira parte do dia que é amanhã. Amanhã. Juntos. Espero melhor fortuna amanhã. Espero melhor fortuna amanhã. Seguimos. o nove 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 se é preciso me quero. Se se aí o a conjunção se fica absorta pelo é verbal que é aberto. Se mister se mister mister se en castellano arcaico pero para nos vive se mister fico fico quedarse e ficar porque porque quedar que existe ficar quieto quedarse quieto xuntos xuntos samistar fico samistar fico ves vienes si espérame ves aí aí escreemos v e n s pero a pronúncia é fechado simplesmente en galego ves vou en vez de si repetimos o verbo da pergunta no tempo que é pessoa que lhe corresponde ves vou aguardame aguardar básico para estar na expectativa xuntos ves vou aguardame xuntos ves vou aguardame once once en galicia só había na galiza xó xó había e agora continua na doce na galiza xó había doce doce el riego y el abono orgánico antigamente o labrador non estudaba agronomía a rega yu 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 adubo orgánico na galiza xó había a rega yu adubo orgánico xuntos na galiza xó había a rega yu adubo orgánico listo xó está pronto a traducción vamos a ver o diálogo supongo os cantares populares aclaro que dixemos antes que estes cantares que son hoxe identifique peculiares característicos evocan imediatamente rosalía rosalía neses casos foi copiladora a partir destes cantares populares ella poetizou poemas desenvolveu poemas blozou o primero di cantan os galos pro día erguete meu bene bait como me dir queridinha como me dir e deixarte os aspectos fonéticos vamos assinarlos agora cantan los galos cantan os galos pro este pro a forma abreviada de ser para o entón faze aí juntando as vogais unho aberto cantan os galos hacia el día al día para el día cantan os galos pro día erguete o imperativo ten o e fechado erguete meu ben evaite levantate bien mio y vete entende se no é interesante meu ben en galego bien mio seria a forma mais castellana como me dir aí juntan as vogais como me dir queridinha queridinha por metafonia do itónico queridinha como me dir e deixarte a seguinte é outro poema este é sumamente longo onde descreve unha romería famosa famosa de rebota antiguidade que procede verdaderamente do tempo pagado nossa senhora da barca tenho tillado de pedra vengo poder atardouro minha virgem se quisera nuestra senhora de la barca tiene el tejado de piedra bien lo podría tener de oro la virgem mía si quisera marcamos os timbres nossa senhora nossa aberto senhora fechado da barca tengo tillado de pedra 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 aberto ven o pudera perdón ter douro 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 minha virgem se quisera quisera aberto e o terceiro que non é un acuadra senón un terceto de campanas normalmente a forma galega para aludir a esses instrumentos que eran o primeiro meio de comunicação que existiu na Europa eran sinos pero campanas existen eventualmente campanas de bastavales un lugar próximo de Santiago cando 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 sois tocar morro me de su idade esta traduzión é campanas de bastavales cando os oigo tocar me muero de soledades literalmente soledades 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 como no cando o do século do ouro significa añoranza nostalgia morriña etc. ausencia de algo se queren pero non temos tanto tempo así que vamos pasar para o seguinte vamos pasar para o diálogo diálogo Arturo tanto tiempo como te va Arturo tanto tempo como te vai che aquí é cuando é objeto indirecto Manuel Manuel vengan esos cinco Manuel aquí a pronúncia difere en galego muy arcaicamente tem tres sílabas Manuel daos cinco donde estuviste metido onde te meteste meteches tamén existen variantes pero este é recomendable en Córdoba aquí nos decimos que Córdoba é en Córdoba estudiando con una beca en Córdoba a estudar equivalente ao xerundio cunha bolsa cunha bolsa unha cousa interesante que non podo deixar de dizer é que Córdoba ten origen céltica ese nome pero deixémoslo aí enhorabuena aprovechas el tiempo parabéns aproveita su tempo es es mellor que dejarlo pasar mellor que deixalo pasar omitimos aquí o verbo cópula se non é preciso é suficientemente claro tenés tenés que venir a casa mañana tes de vir a casa mañana ao día seguinte o que me perguntaban antes tes de vir a casa mañana como está Laura e los chicos aquí perguntaran antes na língua coloquial a gente vai esvaguando as palabras e muitas veces non existe concordancia poderemos dizer corretamente como están Laura e los chicos puxemos aí a vírgula la coma porque o mais probable que se diga como está Laura e los chicos concordando está con Laura e non con o plural dos chicos como está Laura e os rapaces como está Laura e os rapaces já os verás sin falta las cinco xa os verás xa os aquí temos non temos sin alefa sino un yato xa os verás sem falta as cinco e vamos para o próximo porque o tempo temos tempo si temos tempo de falaremos de muitas cosas esta é uma maravilhosa ilustroso de Jim Fitzpatrick vamos falar do riso o riso é a glória Hobbes dizia que é o riso que é tan saudável tan salutífero que fai sana fai rir rir o riso é a forma correta non la risa é castellano a cultura vanil desterrou da consciencia o fenómeno do riso fenómeno esencial nos seres humanos algo anda a mudar anda cambiando como notan que el nome de la rosa que agora xa non anda tanto a película ten un avizón un tanto ultrapasada do que era o medioero de Humberto Eco ou a vía láctea de Buñuel unha película que pode ser interesante Eco supondo Eco Humberto Eco supondo a censura cristal do riso ele supuña que o cristianismo vanía desterrada o riso considerando algo pecadento e Buñuel a suster sosteniendo que se sustamen ría 4 por orden no caso conviene poner orden en el asunto que está no espírito do tempo definindo o riso como una atención profunda e súbita sensación de prazer con reflexos físicos esta é definición pero como procede donde ven que é iso aquí vamos ver que Hobbes o do Leviatán aquel filósofo inglés do século XVII XVII deitou luz echou luz que outros depois non viron Hobbes falaba de gloria súbita gloria súbita e aquí determina a palavra gloria gloria para nós na língua da rua é fama a gloria é a fama e así era en latín tamén era fama além da etimologia dentro do latín non interesa o que se interesa é que no tempo cristão desde o cristianismo para diante gloria através do gloria patria passou a significar o paraíso a estar que esteja na gloria dicemos dicemos dos difundos que esteja na gloria aquí neste sentido é que Hobbes falaba de sudden glory sudden glory gloria súbita entende era como se un paraíso un paraíso súbito grata paixón de superioridade ante o espetáculo dun mal ou inferioridade do qual o que rí se sente e sento se sente libre isto produciu muita moléstia muita noção em algumas pessoas vamos ver que isto pode ser matizado tranquilos pero está basicamente é basicamente certo Hobbes atinou na causa do risco mas sentir superioridade aqui mudamos algo um pouquinho seria melhor dizer superação porque superioridade soa soberbo mais abrangente mais compreensivo será falar em superação falar em é falar sobre vamos a seguinte página e vemos vamos ver as origens do risco que é o interessante apenas somente o humano o ser humano ri e a par disso o risco é involuntário se somos nós seres racionais como é que o risco que é exclusivo dos seres humanos é algo involuntário algo que vem das tripas parece coto muñón dun curso evolutivo en nós transformado análise do lado do costado físico pode ajudar que é em primeiro termo há um pular um saltar do diafragma isocrónico regular o diafragma o diafragma como preparo preparação do fogo do aliento para correr há também contração dos músculos faciais arregañando os dentes mostrando os dentes tal qual arregaña o predador que encurrala a prea o lobo o lobo tem que encurralada a pobre perdiz supone a fascinála e paralizála paralizála fascinándola e paralizándola si é si o risco virá da perseguição venatoria venatoria da casa mas ora agora aberto a um novo horizonte xa longe daquele quadro isto ouvi eu no rádio Agüimpi o famoso jornalista uruguayo a pesar de o seu popular ensayo La Risa seguir Bergson antes que Hobbes antes era sumamente frecuente non había un quiosco de xornais e de revistas que non tivesse o fascículo de La Risa de Agüimpi tal vez alguén que teña unha idade próxima da miña lembrais continuamos alén do Arfar ademais del jadear e o arregañar e el arregañar los dientes aí é notoria a rizada ou gargallada la carcajada son rítmico mellor dito o ruido que profería o predador que ainda non era o riso pero que de alguna manera o presentía o prefiguraba ese ese alento que sai cuando un está arfando jadeando era tiña activo por objeto acompañou o amedrontaba de facto a prea ou inimigo o fôlego el aliento facía ser ruidoso para imprimir temor a nota menos arcaica que os reflexos musculares ya quase cultural o afar e insinuada nos primates superiores terán visto que os chimpancés as veces parece que riem terán visto chimpancés que os dentes arregañando os dentes vamos a seguir o prazer aquí es un elemento fundamental en la definición eso explica la origen de amor parte de los ricos pero en el centro en el medio de la definición tal vez debe ir el resultado el placer que antes fue presentimiento de la comida y ahora y ahora puede ser sentirse superior a gloria o paraíso debe ser libre del mal visto fuera el ejemplo más claro un va por el paseo y alguien pisó una casca de plátano de banana caío y la gente sin querer ríe ese es el mal ese es el versículo de eso esa es la forma más básica pero es cierto también que rí con gloria súbita o recién vindo al mundo recién nacido que frúe o placer que está ya pequeñito que ya tiene dos o tres meses cuatro es el placer elementar del alimento y la limpieza y el reflejo ahí no está está rindo de qué ahí es mejor decir superación es un reflexo hervado rí también los adultos del chiste vermelho en castellano chiste verde la cor difiere pero el significado de lo mismo no agresivo el placer súbito dispara los reflexos y puede centrar la definición en vez de lo que una vez lo generó en vez de lo que alguna vez lo generó aunque ven que viva no inconsciente y a miúde aún lo provoque tenemos cinco minutos aún y podemos preguntar lo que quieran en tanto que después podríamos tal vez pasar a hablar de lo que hoy se celebra que ya o vi en parte o sábado anterior pero que aquí cobró no hemisferio do sur algunas características totalmente diferentes pero continuamos corridos resistencias resistencias una una gran grandísima poeta fin no se visceral ante a paixón de superioridad so a soberba a quem a ouve por vez primeira quer ser humano e espiritual humano é espiritual pode ser ou pode não ser e é e é e si pois en nós libertou-se da cena da cena que é a cena la escena restringida restricta e dá-se en contextos complexos e abstraírse o próprio do humano non é propriamente a razón insinuada pero presente muy primitivamente nos primates superiores si e aplicá-la ilimitadamente o humano pode querer todo ser potencial herói traidor perverso santo escoria do mundo ou máxima dignidade animal expulso da natureza si aqui vem a conto ou a narração do Génesis a expulsão do paraíso que identifica com clareza a transformação do animal num ser humano que começa a reconhecer o que está bem e o que está mal já não protegido pelos instintos como vamos ver vai ter que estar ainda em veria pois que se libertou da cela restrita e ante o erro do próximo pode ser um riso compassivo e sento descarnio esse é espiritual esse é humano há riso noxento repulsivo e estulto do que se crê superior sin ser e claro o sente-se molesto ante isso há riso cruel sarcástico próximo do reflexo prehistórico antes perverso do que animal há tantos risos cuantos desenvolvimentos tem a condição humana é de sublinhar é de subrayar que a complexidade humana xerou generou risos risas de puro placer como la del como do pequeno que nada inferioriza nem reprime que nota subitamente a glória de estar no mundo a que se asoma por não falarmos do chiste vermelho que nos empreguem a psicoanálise já praticamente estamos no cabo e se querem uma pergunta depois na segunda aula passaremos a falar do que o dia primeiro de agosto significa é colega continuava ainda tínhamos um pouquinho a glória súbita e muitas vezes uma erupção de gratísimos sentimentos de superioridade e às vezes só de libertação ou superação diziam os gregos que com asbestos gelos inextinguível risos riam os deuses olímpicos superhomens e centros da condição mortal as sondagens no mundo heleno no subsolo da cultura atual mostra logo de antes ter existido milhões aproximações do riso espero ir por aí na sondagem pola brota história dos galegos antes de mudarem o céltico polo latino isto vamos darlo pero bem depois porque é un tanto complexo para verlo agora então as dú dúvidas que podam ter são oportunas agora e depois falamos do que se tem que falar que é o do dia atual alguma pergunta sempre tem não tem medo que são novos porque sabem que isto nasceu como um grupo de amigos e como um grupo de amigos deve continuar concitando concitando cada vez mais amigos são muitos anos procuramos nunca aborrecernos e não nos aborríamos não nos aborríamos nunca sempre fomos aprendendo juntos 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 de aqui para diante ninguém tem dúvidas todos tem medo bom por isso é algo que faltava por estudar cuido que investigá-lo é algo que serve a compreender o que somos a verdadeira antropologia é saber o que é o ser humano é o mais importante de tudo que podemos pretender saber e com isto suponho que vamos estar a sair então vou continuar enchendo até a próxima aula e continuamos depois se querem falando do primeiro de agosto no hemisferio do norte e no hemisferio do sul que son diferentes son inversos